Ay, que a mí no me engaña nadie, que ni con mentiras, ni cuentos, ni con suspiros del aire. Ay, 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 que a mi hermana Manuela le gusta caír. Tirititran-tran-tran-tran Rinconcito gaditano, ahí en mi barrio de la viña. Rinconcito gaditano, ahí en donde yo nací un día. Y yo, ven, parejita, no, que a la torreta, mira, yo me subía. Ya mira los barquitos por la bahía, por la bahía, niña, por la bahía. Y que a la torreta, yo me subía. Plaza de San Juan de Dios Como te quiero yo a ti, Plaza de San Juan de Dios Ay, que por muy ley, dejo que este calle está a mi corazón Ay, que por muy ley, dejo que este calle está a mi corazón Para mi corazón Ay, que por muy ley, dejo que este calle está a mi corazón Ay, que por muy ley, dejo que este calle está a mi corazón El ajá de los mares Y el feroz la caleta Sentí el ajá de los mares Porque guían todos los barquitos Que la noche de temporada Yo tengo una barquilla Con una vela Que cuando sopla el viento No corre, vuela No corre, vuela, niña No corre, vuela Yo tengo una barquilla Con una vela